Buenos días gente, nos encontramos en Saltivila, está una hermosa propiedad en el pueblo de Arecibo y deja que ustedes vean esta belleza de lugar, vamos por aquí sean bienvenidos a esta espectacular propiedad, miren la piscina ahí de frente con vista a la playa y hoy el cielo está espectacular, deja que ustedes vean esta vista aquí miren esto, tenemos la piscina aquí de frente, tenemos un minicampo allá para jugar también y justo al frente la playa, esto es una belleza, esto es bien cerquita de lo que es el faro y la posa del obispo aquí en Arecibo así que voy a darme la vuelta y vamos a ir poquito a poquito mostrándole toda esta hermosa propiedad como pueden ver aquí entramos, justo a la mano izquierda tenemos un cuarto y a la mano derecha tenemos un baño vamos poquito a poquito, vamos por aquí a mostrarles el cuarto primero este es un cuarto para niños, miren aquí una litera, ya ven tres personas aquí y ellos tienen su propio televisor, tienen aire acondicionado y tienen su propio baño aquí, miren la ducha que siempre nos piden que se la mostremos y de este lado tienen el lado de la mano, espejo, el inodoro tienen shampoo, toalla, está completamente equipado vamos a salir para mostrarles la otra puerta acá, rápido que entras este es un baño solamente, miren aquí el baño acá, el lavamanos, espejo y el inodoro y rápido que entras de frente pues tienen lo que es la piscina y el familia acá, miren tienen dos sillones tienen el televisor, tienen aire acondicionado tienen las puertas de frente acá es importante que sepan que estas son puertas corredizas todas se cierran y entonces pues el aire acondicionado fluye por toda la casa miren acá, tienen la cocina para los que son amantes de cocinar ahí ustedes reciben con champaña aquí y vino, chocolatito tienen la estufa acá con vista a la piscina y a la playa que es mesa familiar acá para sentarse y comer en familia y compartir tiene horno, tiene horno microondas acá para tostar también para los amantes del café tienen cafeteras diferentes cuchillos, tijeras así que el lugar está completamente equipado y tienen la nevera allá también miren aquí el nombre si lo quieren buscar es Saldiviva Islote si lo pueden buscar en las diferentes redes nosotros vamos a estar compartiéndoles toda la información también vamos por aquí ahora para mostrarles la parte de afuera poquito a poquito tienen esta área acá con sillitas y tienen el paraguas acá también miren para taparse del sol la sombrilla tienen la mega piscina aquí y arriba vas a ver la sorpresa que les espera miren la casa como se ve desde acá allá tienen un grill que se los muestro aproximadamente y por acá tiene el campo de golf de soccer perdón campo de mini soccer acá miren la pelota aquí y justo allá tenemos un acceso a la playa se los muestro ya mismito pero vamos por acá les muestro el segundo piso de la propiedad y luego nos vamos para la playa vamos por aquí tienen silloncito acá para sentarte y tienen lo que es el grill acá para los que son amantes de de cocinar carne y todo saben que tienen esta opción acá y ahora sí gente vamos para el segundo piso vamos por aquí poquito a poco si escuchan un ruido de algo es que hay una construcción al lado así que me disculpen miren que hermoso cuadro aquí y justo al lado del cuadro están las escaleras para el segundo piso segundo piso hay dos cuartos y un baño y uno de los cuartos tiene su propio baño también por acá y de aquí a mi izquierda está uno de los cuartos y tienen esta área familiar aquí también miren que belleza tienen el televisor aire acondicionado un sillón para poder ver la televisión y lo más brutal gente esto era lo que les mencionaba acá arriba también tienen otra piscina miren aquí y esta piscina tiene mirenlo ahí un cristal en la parte de abajo para ver hacia abajo yo vean desde la parte de abajo se ve hacia arriba también se los muestro ya mismo como se ve desde la parte de abajo y pues tienen la vista espectacular hacia la playa miren acá aquí está otro de los cuartos este es para dos personas tiene el aire acondicionado también y tiene el televisor miren que brutal y aquí mismo pues tiene la puerta corrediza tú la abres sales acá tienen la vista a la piscina a la playa miren como se ve desde acá y tienen la mini piscina aquí miren que belleza y por acá está el otro cuarto mirenlo aquí este es el el más grande de todos tiene su propio baño tiene el televisor acá también mirenlo por aquí este es el baño de acá miren la ducha bastante grande espaciosa me adoro dejan shampoo todito y miren la cama dejan ganchos también para la ropa aire acondicionado y por aquí mismo tú sabes y tienes la vista a la piscina en esta puerta acá hay un una lavadora y sacadora también miren por acá voy a mostrarle acá el otro cuarto y el baño que como entramos por acá pues no se lo mostré por aquí estamos dándole la vuelta a toda la casa este es el otro baño que queda fuera del cuarto mirenlo ahí y ahora sí gente vamos para la playa vamos a bajar la escalera por aquí hacia el primer piso ya lo vieron el segundo piso tiene dos cuartos y cuenta con su propia piscina en la parte de arriba también un poco más pequeña que la del primer piso pero se ve espectacular y la vista sobre todo hacia la playa y tienes vista acá miren lo que les mencioné cómo se ve la piscina desde la parte de abajo ese es el cristal de la piscina de la parte de arriba y aquí ya tú decides si quieres bajar por la derecha o la izquierda tiene escaleras por ambos lados vamos por aquí por aquí ya tienen lo que es el acceso a la playa justo al frente en un portón lo que les mencioné de jugar soccer ves que ellos tienen como dos mini porterías aquí también para el disfrute de ustedes la bola está por allá cuando regresemos la pateamos para que vean un poquito y esto es lo que les mencionaba ellos dejaron un portón acá también para que la gente pues tenga acceso a la playa y si no te estás quedando en la propiedad como quiera puedes visitar esta área porque ellos dejaron como una servidumbre de paso aquí entre medio de la verja de la otra propiedad así que puedes pasar por ahí pero si te estás quedando acá pues estás mucho mejor porque tienes el acceso directo acá miren por aquí esta playa pues no es para todo el mundo meterse como tal es más para surfers las olas son bastante como les digo fuertes por así decirlo miren aquí miren que belleza el viento está soplando un poquito así que puede que no se escuche muy bien miren aquí que espectacular tienes como esa entradita ahí para que entre directamente y te pueden mojar los pies aquí miren ahí tú una sillita puedes poner ahí te queda tranquilito para allá a la izquierda no se ve mucho pero está lo que es el faro de Arecibo y la poza del obispo así que pueden disfrutar de esos lugares también quedan bien cerquita de esta propiedad en carro menos de 10 minutos y por ahí el acceso que les mencioné hacia esta propiedad hacia la playa miren acá una belleza aquí puedes venir ver el atardecer te traes dos sillitas una carpa como allí las traes desde la misma casa por aquí así que la verdad que es espectacular poder tener el acceso a la playa aquí miren como se ve la casa desde acá así que ya lo saben gente tienen el acceso directo a esta hermosa playa aquí y si son surfers les va a encantar porque miren esas olas como se ven vamos por acá de vuelta a la casa vamos por aquí miren como se ve la casa desde este ángulo de acá y esto a mí me encantó porque si tienes familia niños que les gusta jugar soccer de verdad este lugar está súper para atraerlo porque una vez después juegan se meten a la playa en chispitos a la piscina y miren aquí yo no soy muy bueno pateando pero más o menos se quedó a mitad así que ya lo saben gente tienen esta opción en el pueblo de Arecibo está para nueve personas y pueden venir con toda la familia a disfrutar de esta hermosa propiedad tienen la piscina acá la piscina en la parte de arriba la vieron por toda por todo el interior así que les dejamos la información para que reserven en este hermoso lugar yo los dejo que vamos para la piscina ahora se cuidan gente a la piscina y a la piscina a la piscina y a la piscina